Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cuál es la importancia de los números ITIN? Estos números que son únicamente y principalmente para llenar la planilla de impuestos. Aquí vamos a aclarar algunas tergiversaciones en la información. Me he dado el trabajo de escuchar a varios youtubers que hablan acerca de los números ITIN y que tienen conceptos acertados y también terribles errores que causan en un determinado momento multas a las personas que los utilizan o los mal utilizan. Aquí comenzamos. En este video entenderemos todo lo que es referente a los números ITIN, el PIN, el número verde. Empecemos entendiendo lo que es. El número ITIN significa Número de Identificación Personal del Contribuyente. Este es un número de identificación fiscal en los Estados Unidos y sí es controlado por el Servicio de Rentas Interas. Es decir, el emisor de estos números es el IRS. Sobre este tema de los números ITIN hay cientos de opiniones. Algunas personas hasta dicen que son con propósitos de localizarlo si es que presentan impuestos las personas que están indocumentadas en este país. Eso no es cierto. Las agencias gubernamentales no intercambian información. Videos en YouTube y en redes sociales están bien y mal conceptualizados. Hay algunos puntos que se debe corregir para que no cometa errores por la desinformación. Es obvio que estos comentarios pueden perjudicar, ya que seguramente muchos piensan que esto sí es real. La verdad es que los números ITIN no tienen otro objetivo de presentar una declaración de impuestos. Ahora, ¿quién utiliza un número ITIN? Primeramente, aquella persona que no califica para obtener un número de seguro social, que puede ser un turista, un visitante, un extranjero, un inversionista, etc. Podemos describir que el ITIN tiene un fin clave. Este sirve para hacer su declaración de impuestos. Por los ingresos económicos que obtenga en Estados Unidos, independientemente de la vía que se obtenga. Pues bien, son varias las personas que pueden solicitar este número. Por ejemplo, si una persona que reside en Estados Unidos por un periodo de más de seis meses se está convirtiendo en un residente por el número de días. Esta persona tiene que pagar impuestos si es que ha obtenido un ingreso. Al no calificar para obtener un seguro social, puede solicitar el número ITIN. Y han obtenido una obligación tributaria básicamente. Eso quiere decir que no solamente por vivir más de seis meses ya puede solicitar un ITIN. No es así. Puede que viva menos tiempo, inclusive no ha estado en Estados Unidos. Y puede tener una obligación tributaria. También lo puede solicitar un inversionista, un empresario de otro país, que tenga dinero efectivo en Estados Unidos, en un negocio. Y las personas extranjeras no residentes en los Estados Unidos que pueden solicitar un beneficio fiscal o que tienen una obligación tributaria. Muchos estudiantes trabajan, no tienen permiso para trabajar, pero se les concede una opción en las propias universidades. Y estas personas tienen que solicitar un número ITIN para reportar lo que han ganado en ese año. Siendo así, veamos para qué no sirve este número ITIN. Aquí hay un concepto mal interpretado y se podría decir que cuando el IRS le da un número ITIN, no significa para nada que esto lo convierte en un residente hablando en términos de inmigración. Con el ITIN no se puede obtener una tarjeta de residencia permanente. Y otro dato crucial, no es un número de seguro social. En resumen, lo que al IRS le importa es que las personas que estén en Estados Unidos cumplan con su responsabilidad tributaria. Que si están generando un ingreso en Estados Unidos, deben pagar sus impuestos. No buscan mediante este número el deportar a las personas. No hay tal. Ya que el IRS no tiene nada que ver con el Departamento de Inmigración. Solo para que esto le quede bien claro. Si tiene una obligación tributaria, si trabajó, debe presentar impuestos y para eso debe solicitar su ITIN. Ahora, si usted está indocumentadamente en este país, tiene un ITIN, presenta impuestos y piensa que puede iniciar un negocio, esta sería la vía para el cual usted podría solicitar un número federal y podría formar un negocio, una corporación o una LLC, Limited Liability Company. También, sin tener el número ITIN, usted puede tramitar el número federal. Porque para que usted tenga el número ITIN, primero tiene que tener la obligación tributaria. Puede iniciar el negocio. El número federal se tramitará separadamente del ITIN con su pasaporte. Después del ejercicio, es decir, después de un año de trabajar con su nuevo negocio, como inversionista, si usted no tiene un seguro social, luego deberá solicitar el ITIN para reportar lo que ha ganado. En ocasiones, una persona vive más de 10 años en los Estados Unidos. Entonces, necesita demostrarle al gobierno federal, a inmigración, que ha cumplido con las obligaciones tributarias haciendo los 10 años de impuestos. Entonces, para eso también necesita su ITIN. Le ofrece la oportunidad de demostrar que usted ha cumplido con las obligaciones que genera este país. Dejando claro todos estos temas, seguramente se estará preguntando cómo se puede obtener un número ITIN. Bueno, usted debe tramitar el ITIN mediante el formulario W-7, que vemos aquí en pantalla. Debe acompañar la declaración de impuestos. ¿Por qué? El número ITIN es para obligaciones tributarias. El IRS tramitará esta solicitud W-7 si está acompañada de un número ITIN. Si usted envía solamente la aplicación para obtener el ITIN sin la declaración de impuestos, el IRS lo va a negar. El trámite lo puede hacer mediante varios métodos. Puede hacerlo usted mismo, puede llenar la aplicación, puede llenar la declaración de impuestos, adjuntar el pasaporte original de usted, su esposa o su cónyuge y sus dependientes y adicionalmente enviar el original. Puede acercarse a una oficina de verificación del IRS para no enviar el pasaporte, pero éstas están muy escasas por la pandemia. O buscar un CAA, C-A-A por sus siglas, un agente certificado de aceptación que verificará la veracidad de su pasaporte y adjuntará un documento manifestando que es una copia del original. Esta es la única opción para que usted no envíe el pasaporte, porque si esa es la única identificación que usted tiene, se va a quedar sin este documento tan valioso. El IRS generalmente demora un proceso entre 4 y 12 semanas, por ahora hasta 16 semanas. Tenemos que esperar y ser pacientes. Entonces, es importante cumplir los requisitos. Aquí hay un enlace, un link para que usted vea la lista de agentes certificados de aceptación a los cuales usted puede llamar y hablar con ellos para que cumplan con este trámite. Recuerde, si usted no cumple con todos los requisitos, el número ITIN será rechazado. También, cuando usted tenga presente que su número ITIN se va a expirar, tiene que enviarlo lo antes posible. Hoy también se puede enviar el mismo día. No tiene que esperar hasta fin de año ni se debe acompañar a la declaración de impuestos. La renovación se hace solamente con el pasaporte original y la forma W7 que dice Renovación. Si desea más información para renovar, usted puede visitar el enlace que le dejamos aquí a continuación para que pueda tramitar su número ITIN, su renovación desde cualquier parte de los Estados Unidos. Muchas gracias. Espero que esta información le sirva 100%. Que tenga un excelente día.